Mi nombre es Juan David Enriquez, soy del clan Ipuana, soy de Uribe a la Guajira, soy sabedor y músico boyú. Estos instrumentos se elaboran aquí en la Guajira, este se llama Zaguagua, nosotros mismos lo hacemos, conseguimos el material allá en la Macuira, vamos y lo cortamos y lo traemos para acá para darle producción, para transmitir este hermoso material, este hermoso sonido para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros amigos, para que se vaya sabiendo de generación en generación. Y el Zaguagua lo utilizamos en momentos de pronto de enamoramiento, cuando estamos enamorados de alguien, de una persona, entonces expresamos nuestros sentimientos a través de estos sonidos, que son tan maravillosos que es de esta manera.